Lo que tenemos que buscar, algo clave, algo que pertenezca al panda No sé, necesitamos pistas de cómo llegar a él sin tener que jugar Y así poder acabar con todo Es que no veo nada He encontrado algo ¿Qué es eso? ¿Paula? No sé si nos ayudará mucho porque no recuerdo que el panda utilizara estos zapatos de payaso ¿Paula? Creo que esos zapatos no pertenecen al panda Sino que son del payaso de... Casi digo la palabra De hecho, me he enfrentado aquí contra él Donde, supuestamente... Has acabado con él, ¿verdad? Creo que estamos viviendo realidades muy diferentes y cosas muy extrañas ¿No lo tengo muy claro? Tobal, me da la sensación de que esto solo ha empezado Vámonos de aquí ya ¿Qué fue eso? ¿De dónde vino? No lo sé Ha sido un grito de un niño y viene de allí ¡Oh, no! ¡Ayudadme! ¡Es Dani! ¿Quién es de aquí? Me está persiguiendo un payaso Vestido de panda ¡Qué raro! ¡No! ¿Un payaso? ¿Disfrazado de panda? De esta no salimos ¡Mamá, que estás aquí! ¡No, no, no, no lo toques! ¡Tiene la gorra y la camiseta! Ahora no hay marcha atrás Habrá que jugar ¡No me di cuenta! ¡Es una trampa! ¿Trampa? ¡No, Gaisy! ¡No! Vamos a tener que jugar Como no hay vuelta atrás Tendré que escoger una skin Pero esta vez La escogeré más cómoda Para poder ganar Creo que voy a escoger Esta Con esta sí que podré escapar del payaso ¿Cuántas skins? Pero voy a coger mi preferida La del ninja azul especial Con esta voy a ganar Es mi preferida Es mi turno Tengo que coger una muy buena skin Ya que está el payaso por aquí cerca Vestido de panda Ya sabemos quién es Lo hemos descubierto Pero Sigue siendo peligroso Y no sabemos cómo acabar con él Y esto No sé si estará relacionado Con sus juegos O sus sueños Pero voy a coger Y lo tengo clarísimo Esta es Ki Sí, el dragón infernal Ahora sí Con esta sí que estoy dispuesto A acabar con ese payaso A ver si se atreve a venir a por mí Bueno Hemos vuelto a caer la trampa Pero Quizás esta sea la última y definitiva Y acabemos por fin Con él Así que me lo voy a tomar con alegría Y ya que es navidad Voy a elegir Esta skin Ay, me encanta Y además es súper calentito Que se atreva ahora a venir el payaso Que lo diga así Con una bolsa llena de regalos Que ahora mismo lo tengo Pero mejor para él Porque siempre caigo yo mal ¿Dónde estamos? No sé dónde estamos Pero yo estoy preparada Para absolutamente todo lo que se venga No sé qué juego es este Pero espero que tengáis Todos los emotes preparados como yo ¿Y yo por qué no los traje? Estoy en un problema Eso sí Yo recuerdo Que cuando teníamos que jugar Teníamos que lanzar el mapa Así que vamos Madre mía No me puedo creer Que toque esta fase Incluso en la vida real Sabéis que la odio Genial Uno de mis mapas preferidos Estoy completamente seguro De que voy a ganar Oh, Dios mío Block Dash Lo que más miedo me dan No son los bloques Sino esos rayos verdes Que están ahí al lado Estoy seguro De que voy a caer en uno de ellos Es un juego difícil Pero estoy dispuesta a ganarlo Gracias a la skin que he escogido Soy muy ágil Y puedo saltar todo lo que quiera ¡Wow! Preparados Que viene el primer bloque Ay, Dios, qué miedo Empezamos bien Se ve bastante fácil ¡Vamos! El primer nivel ha sido bastante fácil Pero ahora se está complicando Fijaos Detrás hay más bloques Tengo una idea ¿Qué idea tienes? Lo paso yo primero Y así no nos agrupamos Casi le doy A mí esta fase me da mucho miedo Pero venga Vamos allá ¡Vamos! Chicos No me lo puedo creer El nivel ha subido bastante Yo de esta no salgo Son muchísimos Si os fijáis Una de las verdes Está como medio rota ¿Serán las que podemos romper Y pasar por ellas? Voy a probarlo ¡Sí! ¡Uño! ¡Ya! ¡Sí! ¡Se pueden romper! ¡Vámonos! Chicos Esto cada vez se va complicando más Pero hay que intentarlo ¡Ja! ¡Lleva! ¡Vamos! ¡Llega en mi turno! Paula acaba de hacerle una patada ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto está chupado! ¡Muy bien, Dani! ¡Siga así! No es mal Son muchísimos Se complica ¡Ay! ¡No, no, no! Chicos He tocado láser ¡No! ¿Ya habéis visto lo que hace el láser? Ha eliminado a Salka Tened mucho cuidado ¡Vamos! ¡Y ya! ¡Dani! ¿Pero dónde vas? ¡Guau! Creo que te ha abierto un hueco, Paula ¡Qué miedo! Acabo de pasar Casi perdemos a Dani ¡Chupado! ¡Es un muro! ¿Cómo vamos a pasar esto? Va a ser muy difícil Yo no lo paso ni es broma Confío en ti, Dani ¡Voy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fu! Yo la verdad es que aquí no veo mucho problema Ya veréis Yo tengo las minas largas ¿Cómo puedo hacer esto? ¡Ay! ¡Qué cadencias! ¡Saltada! ¡No! ¡He tocado el láser! ¿Y cómo vamos a saltar esto ahora? Esto sí que es imposible Vale Lo voy a intentar yo Mira lo que hago Y si me sale bien Tú vienes detrás Vale Tengo una idea perfecta para eliminarlo ¡Vamos, Paula! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Traidora! Tengo una idea Seguidme Voy yo primero ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!